Bienvenidos a Charo Talk, este episodio va a ser especial, por fin, ahora sí ya estamos abarcando otros estados, tenemos integrantes del estado de Oklahoma, hoy de invitado tenemos a José de Jesús Martínez, pero como Chuyito, Chuy Martínez, Ana Victoria Valdés, José de Jesús Martínez, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, ya sé que no nos conocemos, de hecho yo no conozco a nadie de Oklahoma y sí, para nosotros fue un reto tratar de llegar a todos los estados, pero está complicado, platíquenos, como siempre empezamos platicando de la trayectoria, ¿nos puede platicar de su trayectoria, cómo se ingresó usted, su familia al mundo charro? Es poco largo, pero sí, vamos a platicar poquito, nosotros empezamos en Calvío, Aguascalientes, no somos de ahí de mero Calvío, Aguascalientes, ahí con mi padre empezamos a charrear, en equipo de ahí del pueblo de Calvío, y ahí se nos dio por dos, tres años, cinco años, seis años, para ser exactos, no recuerdo, y de ahí emigramos acá a los Estados Unidos para mejorar, y aquí empezamos a charrear, que fue en el estado de Oklahoma, las primeras charreas que empezamos, hace qué, veintiunos, cinco años empezamos ahí en Oklahoma, y hasta la fecha, siguiendo charreando. ¿Y eso, por qué Oklahoma? Pues ya ve que mucha gente se va de California, Texas, Illinois. Mira, yo visité Chicago, visité Colorado, y mi hermano, la primera notería que se vino, llegó aquí a Oklahoma, y decidí juntarme con él, en la casa y con mi padre, somos dos hombres nada más, cinco mujeres, y estaban en Oklahoma, y yo andando en Colorado, me dijo, vente para acá, pero no había charrería, nada de charrería, puros colederos, jaripeos, y ahí con varios amigos empezamos la charrería, y decidimos quedarnos en Oklahoma. Y tú, Chuyita, a ver, pues obviamente vienes de él, pero ¿cómo te nació el amor por los charrerías? A lo que dice él, dice que ni me gustaba cuando estaba chico, que me subía los caballos a fuerza, pero no, desde que me acuerdo ando arriba de los caballos, y siempre ha sido en el equipo familiar, a veces que vamos a otros torneos a ayudarle a otros equipos, pero siempre hemos andado aquí en el equipo con ellos. ¿Quiere la camiseta? Sí. Y te toca. Bueno, yo soy de Texas, pero me casé y me fui para Oklahoma, entonces siempre toda mi trayectoria de las caramuzas fue aquí en Texas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con quién empezaste? Empecé con Sol Azteca, y luego monté con Coronellas de Texas, y ahorita ya, como me casé, ya estoy en Oklahoma con Amazonas del Roble, que es el grupo, pertenecemos al Roble. Claro, obviamente. Y el equipo, sí, el equipo son mis cuñadas, mi suegra y primas, y somos todas familia. ¿Cómo se conocieron? Yo me gané primero al papá. Conocí primero a mi suegro. ¿Ah, sí? Y en una charrea nos conocimos y, pues. Pero a ver, pues salta la sopa, ¿cómo te la ganaste? Ni me acuerdo. Fue por una estatal que ellos se federaban en Oklahoma, de aquí de Texas iban a charrear para allá. Y no sé, un día la vi y no sé qué le pregunté. Tenía novio, ¿eh? ¿Y tenías novio? Cuando llegué a Oklahoma, sí, pero creo que me tocó suerte. ¿Te enfadaste del calor de Texas o qué? Sí, no, sí, nada que ver con Oklahoma. ¿Cómo es el clima allá? El clima en Oklahoma es loco. Ahorita estás, ahorita estás a 80, 90, 100 grados y de repente te anuncian que vienen los tornados, que viene el frío y agárrate. ¿Oh, sí? Sí, o sea, simplemente ayer, nosotros estando ahí en el hotel, nos hablaron que había alertas de… Pero el clima ahí es muy raro, sí es caliente, pero no igual de húmedo como aquí en el estado de Texas. ¿Es más seco? Más seco, o sea, no es tanto lo seco, simplemente como que aquí se siente por la humedad, no sé, sentimos mucha humedad. Como te comento, el otro día fuimos al nacionalito, llevamos el equipo, tenemos dos equipos de niños, digo tenemos porque los apoyamos, pero gracias a los padres que nos han apoyado a extraer a juveniles, infantiles, fuimos ahí a Espuelas de Plata y que desde que te bajas de la troca, yo el primer año que vengo a este torneo, ya son tres o cuatro años viniendo al Torneo de los Ríos, es la primera vez que siento este calor, sí, la humedad, la humedad, nos ha tocado así pero más fresco, el día de ayer ahora se espera 100 grados y afuera sin viento, o sea, pienso que es el… bueno, no sé tú, pero el primer año de mucho calor, sí, pero en Oklahoma es muy diferente. Todo, Oklahoma es más como Chicago, que es bipolar el clima. Sí, sí. Un minuto está 90 y a 20 minutos está menos 10. Sí, como te digo, sí viví en Chicago yo como un año y medio, pero pues ahí es más frío, debe ser más frío, pero aquí… o será que estás acostumbrado, te acostumbras, ahorita está frescón, calientón, ahí la pasas, pero nada que ver con los calores de aquí, porque sí, sí, este… ahí cerca de Oklahoma está un estado que charreamos mucho ahí, es en Kansas, Wichita Kansas, es también muy diferente, estamos igual tres horas, tres horas y media, de diferencia de camino, pero no, ya es muy diferente el clima también, pero aquí en Texas sí, sí se siente más, más, como más húmedo. Y Houston ni se diga. No, eso sí, ni se diga, sí. Pues como usted empezó a platicar lo de la charrea, ¿cómo empezó la charrea allá en Kansas? Es que lo que a mí me… ¿cómo le diría? Lo que me da pena con muchos de los estados chiquitos, que no tienen muchos equipos o nivel, como que nadie los pela, o sea, es muy difícil encontrar información. Y pues sí, o sea, nosotros estamos tratando de hacerlo con todos los estados, obviamente es un poco complicado por las distancias y por las realidades que no conoces a nadie, pero bendito sea Dios las redes, pues nos ha ido. Yo no me le mando un mensaje, de hecho hay alguien que me dijo cuando vi la lista, le pregunté, ¿quién conoce de ese equipo? Ah, pues tal, ah, ok, pues deja, le mando un mensaje. En Huichita sí conocemos a varias gentes, fíjate, varias gentes, charros y hay familias. El día que gustes te podemos contactar, yo tengo visitando a Huichita unos ocho, nueve años, hacen buenos torneos en septiembre, he entrado a circuitos con los dos equipos y he estado ahora que pues ya tengo dos, 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 ¿cómo se dice? dos periodos de púa en estado, antes estuvo mi hermano por diez años y luego estuvo Meño por dos, Meño Velasco, y a mí me, pues me dijeron que si les ayudábamos y cumplí los cuatro, seguí, este es el último año o lo que viene. Sí, entonces hemos conocido bastante gente, conocí el púa que estuvo actual cuando estuvo conmigo Alejandro Delgado, ahorita está Juan Antonio Martínez, pero el día que gustes a otros diferentes charros, te apoyamos para que… o sea, es bueno lo que hacen porque sí, o sea, son los estados chicos que no los conocen, ¿quién dice? pero ya hay mucha charrería, fíjate, hay mucha charrería, ellos federan ocho, nueve equipos, diez… En Kansas. En Kansas, nosotros hemos federado, lo que hice a mi hijo cuando me apoyaba Marquitos, el papá de Ana, otro equipo de Little Rock, don Miguel de Potosinos, teníamos otro de Texas, no me acuerdo cuál era, yo llegué a tener en el estado tres equipos federados, bajó porque ya diferentes, Marquitos dejó de charrear, don Miguel decidió cambiarse aquí a Texas, X equipos, unos bajaron de Wichita, se cambian, ¿me entiendes? Pero el nivel de allá son siete, ocho equipos, Oklahoma son siete, ocho equipos, pero ha crecido tanto que hasta, pues hicimos el estado de Escaramuzas, ellos también este… el año pasado metieron creo tres, este año tienen cinco, Escaramuzas, seis equipos, cinco equipos, algo así, pero ha ido creciendo en los dos estados, ha ido creciendo mucho la charrería, hay muchos niños ahorita que no te imaginas, los ves tú y dices, no, yo qué ando haciendo ya, la verdad, o sea yo… pero sí mucha charrería y muchos niños que jóvenes que sí van para adelante y que ahorita los ves así que yo pienso que un año o dos, charrazos para qué, y pero cuando gustes, este, nos ponemos en contacto, te paso los números de esas personas, hay mucha gente como te digo, pero ahí viene ese torneo que hacen en septiembre, ahí en Reyes Rivera, es un aniversario que hacen año con año, y hacen otro torneo, este año no hubo circuito, pero en ese torneo te puedes echar una vuelta, fíjate, es en septiembre, ahí en Los Arados, hablando ahí con ellos, este, vamos a hablar con José Luis o con mi parino junior, ellos los que se encargan, yo con Juan Antonio, y puedes contactar, hacer algo, pero vemos. Sí, después lo platicamos. Sí. ¿Cuántos lienzos existen ahí con ustedes en Kansas? Diga en Oklahoma. En Oklahoma, lienzos hay, uno, dos, tres, cinco lienzos, cinco lienzos, hay tres federados, y hay otros lienzos que tienen, que usan nada más para las coleaderas, sí, pero lienzos, lienzos para charrear ahí, está el Roble, está Rancho San Francisco, está, ahí hemos también hecho charrería, torneos, la herradura, y están los alazanes, sí, te digo, pero cinco lienzos hay, que yo sepa hasta ahorita, lienzo, hoy no te creas, está un lienzo que también inauguraron el año pasado, se llama Rancho San Marqueño, sí, ¿verdad? Hace un año, lo inauguraron, creo también van a, traen ganas de echarle ganas a los muchachos, son de allá de, de con nosotros, de Calvillo, y también metieron un lienzo más o menos bonito, sí, seis lienzos hay, está bien, esto está creciendo mucho. Sí, 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 como te digo, o sea, hace todavía tres años, te puedo asegurar, que no veías esos niños que traen ahorita, y en lo que fue, o será que se te pasó el tiempo, viéndolos, no sé, o en un equipo o en otro, te ayudaron a ti en uno, y ahorita los ves, morros que crecieron, que no, 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 olvídate, recios coleando la soga en todo, y tú estás hablando que son morros que tú los viste chicos hace cinco años, que se largaron y eso, pues este no salía de nada, niñito chiquito, y llegó a Estados Unidos, yo creo le hizo las hamburguesas, no sé, pero, pero no, sí, o sea, cuando llegó, estaba delgadito, flaquito, y la, pues así era, y pues se fue, se fue, y pues ahora se me pasó, pero, pero así estaban ellos, y, o sea, mucho, mucha charrería, la verdad, mucha, y ahí hay muy diferentes muchachos que dan, les ayudan de un lado de otro y tratan de hacer un equipo acá, otro allá, y, y lo que uno puede en la familia decirles, porque se le arriman mucho a unos sobrinos que tengo, hijos de mi hermano, a Juan Martínez y a, a este Alan, y más, a que cosas que les preguntan, lo siguen mucho, han hecho cursos ahí en el lienzo, gratis para ayudarles a los niños, yo pienso que es lo que ha salido, y más que conozco gente ahí que dan muchachos, pero sí, 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 como dicen, ha crecido, evolucionó mucho ahí la charrería. Siente que tiene que ver algo que ver con las redes y con, por decir YouTube, porque pues, es como, es lo que yo siento que los niños han avanzado tanto, veo niños de ocho años que sacan más ganas de que… Yo te voy a decir una cosa, que eso es la verdad, ¿por qué? Porque, hay, hubo momentos que nosotros hablamos con los papás, y por el apoyo, lo que tú quieras, que no se les cobraba, los daba mi hijo, los daba, este, Juan, mi hermano, pues no, yo no digo que son profesionales ni nada, pero lo que ellos traían, lo querían soltar con ellos, con los niños, no se arrimaban, y yo te aseguro, que de un cien por ciento de los niños, el ochenta lo traen de la televisión, de las redes, de todo lo que ven, ¿sí me entiendes? Por eso ha crecido ahí, hay coleadores, que no te imaginas morros, ya jovencitos, que han visto esos torneos que hacen de puro coleadero, eso ha cargado mucho eso, y de ahí se han agarrado, yo siento, y yo conozco, y los he visto, niños, jóvenes, que traen, lo de los piales, lo de las manganas, me lo han enseñado a mí, mira, yo quiero ser como él, yo quiero tirar como él. O sea, niños que están, o personas que empiezan en los coleaderos, y quieren migrar a la charrería. Sí, sí, pero quieren ser como los que ven en la tele, como eso de que suben los videos, o las charredas que pasan en vivo, lo están viendo, y sabes que lo puedes regresar, o el día que tú quieras, y el día que llegan al lienzo, me dicen, me lo han dicho a mí, no una ni dos, ni mil veces me han dicho, oye, si queremos venir con ustedes, que porque ustedes tienen unas llevas muy buenas, que pasan solo el día que ustedes gusten, porque quieren hacer eso, y yo sé que sí, porque lo sigo viendo yo ahorita en tres equipos, uno en Wichita y otro ahí en Oklahoma, diferentes morros, que yo no digo que son unos charrazos, pero es cuando tú ves a un joven que trae doce o trece de floreo, en una terna, igual manganas, yo pienso que ya es charro, o sea, ya trae, todos somos charros, todos tenemos su nivel, pero yo digo por la plática que tenemos, que en eso ha crecido, por lo de las redes, yo pienso que eso sí. Es que mucha gente critica las redes, pero es un arma de doble filo, es como, por decir una pistola, si la sabes usar, se puede hacer para defensa propia, o algo, pero también es algo que puede causar mucho daño, entonces depende de todas las personas que lo sepan usar, es algo que, pues yo me dedico a mercadotecnia, tengo más de quince años en ese ambiente, entonces, y me especializo en redes, y mucha gente lo critica, pero es que no es la red, es la persona como lo usa, y es de, o sea, se puede usar más que nada, pero información, es lo que está diseñado, para compartir información, pero viendo otras páginas, pues la verdad, nunca he visto páginas de Kansas, a lo mejor, obviamente creo que hay de otros estados, pero ¿dónde las encuentro? Es lo complicado, entonces cuando vi el cartel, luego le dije, oye, pues preséntame gente de otros estados, porque de Colorado, Illinois, Texas, Arizona, muchos otros, sí conozco varios, y me ha tocado ir a muchos lienzos, pero lo que es Oklahoma, Oregon, Kansas, y uno, y pues más ahora en el este, que está Georgia, Norte de Carolina, y el sur de Carolina, Tennessee, y ahora Louisiana, ni idea, ni idea, es más, bueno, no sé si ustedes siguen la página de Charro Talk en Instagram, estaba platicando con el coordinador nacional, y con el puro de California, José Luis, sí, muy amigo mío, este, estamos haciendo un análisis, y saqué que eran 24 estados, que se practica la charrería, o sea, yo puse mi propio criterio, de que caiga mínimo un equipo, y que charree una vez, yo siento que ese es ya más que suficiente, a lo mejor no trae un buen nivel, pero eso no nos importa, a mí lo que importa es de que hagan charrería, y llegamos a esa conclusión de 24, al siguiente día, me habló a Juan Luis, sabes que son 25, ok, entonces hice otra publicación, a la semana, me manda mensaje Paco Cerón, y me dice, sabes que compa, acabo de mandar unas hogas a North Dakota, no sé dónde, no recuerdo dónde, y me dice, y dije, en serio, ahí está otro estado, porque vi tu publicación, dije, entonces ya son técnicamente 26 estados, y es más de la mitad de todos Estados Unidos, o sea que hubiera pensado eso hace 5 años, y es lo importante de esto, más que nada de difundir la charrea, pero también preservar, preservar porque, anoche estaba viendo un documental que sacó Charros de Cero, de Mariano Pedrero, como de 28 minutos, algo así, y está bueno, está muy bueno, pero qué tal si lo hubieran hecho hace 10, 15 años, a lo mejor se hubiera acordado de más, de más historias, hubiera sido un poquito más largo, entonces por eso es razón de que, cuando empezamos, dije, si lo vamos a hacer, hay que empezar primero con los adultos, y ya nos vamos poco a poco con los jóvenes, hay que preservar lo que nos queda, mientras que lo tengamos, ¿verdad? Entonces por eso le dije al que lo invitar a usted, pues para platicar de eso, no más porque era pobre, eso no importa, lo que importa es conocer un poquito de la trayectoria, y de cómo se hizo el estado, pero usted y con otras personas se establecieron, los que la charredía, y o sea, cómo surgió la idea. La idea fue ahí, de como de tres o cuatro personas, conjunto con mi hermano Juan, un muchacho que se llama Pero Velasco, otro señor ya se adelantó, se nos adelantó, bueno, hay varios, a lo mejor llegan a escuchar esto, verlo, ojalá, pero todo el tiempo eran coleaderos, a mi hermano una vez lo invitaron ahí a un baile, ahí a un salón, a meter un caballo y florear, entonces nosotros quisimos hacer el estado, pero no podíamos, traíamos diferentes, o sea, entramos ahí con unos muchachos de aquí, es un pueblito que se llama Gosville, Oklahoma, se llama Rancho Los Parientes, tienen un liencito también, fíjate, se me pasó ese lienzo, ahí empezamos a charrear, pero nos federamos aquí en Texas, entonces veníamos a los estatales, al regional y X, entonces, pero tú no sabías que se ocupaba para hacer tu estado, entonces, no recuerdo exactamente cuánto tiempo duramos federándonos, porque de ahí salimos de ese equipo, y nos fuimos, hicimos los alazanes, con Pedro Velasco, tiene su lienzo, y de ahí también nos tocó venir a federarnos aquí a Texas, perdón, entonces, platicando una vez, este, con mi hermano, y con Pedro y él, decidimos, y con más personas, para no decir todos los nombres, más amigos, de tratar de hacer el estado. Sí, es imposible recorrerse de todos, Juan. aunque no me la crea, sí lo recuerdo, o sea, pero bueno, vamos a hacer la plática así, pero decidimos hacer el estado, entonces, en ese tiempo, dijeron que con tres equipos, se hacía el estado, pero en ese tiempo había regionales, entonces, era muy diferente, o sea, hacerlo y moverte, porque a mí me tocó una vez, ir a un regional hasta Denver, allá a Aurora, en el 2013, pero bueno, eso es más adelante, entonces, empezar a juntar equipos, a juntar equipos de unos y de otros, y decirles cómo, y para allá y para acá, y movernos, movernos, en ese tiempo estaba aquí en Texas, este, este, el gordo Silva, Beto, junto con Hugo Gutiérrez, empezamos a preguntarles cómo, y para allá y para acá, y de aquí, y de acá, y al de así, y al de así, y empezamos, hubo el momento en que, en que, en ese tiempo, para, ser el primer púa, y darlo de alta y todo, nos acompañó este, Jaime Castrita, fue a Oklahoma, hicimos, la acta hicimos todo, y de ahí empezó, el primer estatal en Oklahoma, de ahí creció, pero, batallaste, porque un muchacho, agarraba sus charros de acá, de unos y de otros y otro, o sea, como todos los, estás como todos los equipos, y si en un equipo tuyo, de tu familia, batallas, te imaginas pasar el estado, o sea, fue buen trabajo, no decimos, ningún que voy a decir eso, me queda grande, que nosotros no, fue entre muchos, entre muchos amigos, personas de aquí y de allá, que todos pusieron su granito, y empezarlo, empezar el estado, ya de ahí, se le batalló dos años, en esos dos años, yo tuve que regresar a México, y se quedó mi hermano, y ellos, él siguió federando su equipo aquí, y estaba en ese tiempo, los de Toño se llamaban, Regionales de Yukon, Caporales de Yukon, no recuerdo, bueno, había tres o cuatro equipos, entonces, ya crecía para el tercer año, yo regreso, y empezamos a meter el de nosotros, ya con ese, ya teníamos cinco equipos, en el estado, ya se miraban, o sea, se sentía uno ya mejor, ya con apoyar y todo, y algo que aprendes de México, de gente, donde estás, que, o sea, se te pegan las cosas, porque también yo federé el equipo de nosotros, el Roble y en Aguascalientes, por tres o cuatro años, charreábamos nosotros allá, mi hermano aquí, a veces veníamos y así, a veces me llevaba los amigos, que traemos allá, a torneos, de feria y eso, pero y subió, y de ahí, y no ha bajado, mínimo, cuando estuvo mi hermano, cinco o seis equipos, y lo entró, como les digo, meño, eran cinco o seis equipos, siete, y uno moviéndose, y como te digo, conociendo gente, invité a varios, y empezó, 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 llegamos, llegamos, tuvimos dos años metiendo, tres equipos, tres equipos de Oklahoma, y luego doce, y luego nueve, y así, o sea, diferentes, sí, pero, como te digo, o sea, no estoy diciendo que nosotros, la familia levantamos, fue mucha gente, diferentes personas que nos ayudaron, y gracias a ellos, empezó a subir la charrería. Sí, y nada más para aclarar, haga de cuenta que, yo ni sabía que era, hasta ahorita que lo dijo, este, haga de cuenta que, ahorita, como en ciertos estados, como no conozco a nadie, pues tengo que pasar donde lo puedo, y Hugo me dijo, de hecho, y pues, ahí fui yo, de metiche en Instagram, pero, o sea, no fue por eso, y en algún momento, o sea, el plan es, hacer giras, pero, a ver, platícanos de la escaramosa. Pues, yo entré, fue, quisieron formar el estado, ¿no? Sí. Cuando yo entré, de escaramosas. Entonces, no vi a escaramosas, hasta que, pues, hasta que llegaste. Me tomé un año, off, según yo, ya era novia de Chuy, entonces, para formar el estado, creo que faltaba un equipo, no me acuerdo muy bien, pero se me hace que faltaba un equipo. Para ser el estado. Para ser el estado, entonces, ya me integré yo, a lo que es de Amazonas del Roble, que es el equipo de casa, y de ahí, se logró hacer el estado, y competimos ese año. Desafortunadamente, no ganamos el primer año, pero. ¿Y cuántos equipos, cuántos equipos, carmosas? Eran tres. Tres. ¿Y en la actualidad? Actualmente, somos cuatro. Ok. ¿Cuándo, qué año, donde se empezó, de las escaramosas? Ay, no me acuerdo, qué año sería. Cuando empezaron Amazonas, que traía este, cuando estaba este ángel ahí, estamos hablando de, de, siete años, seis, siete años, y luego, pues ya ves, sale él, y él hace su propia escaramuza, y sigue en ellas, y luego, luego, otros muchachos hicieron otra escaramuza, hasta ahorita, ahí federadas, tenemos cuatro, pero hay, hay, tres escaramuzas de Oklahoma, federadas en Wichita. Entonces, puede decir que, en torneos privados, no sé si así lo platicamos, son siete en total, estoy entendiendo bien, o? Siete, son cuatro, por ahí siete, siete escaramuzas, siete, ocho, ¿verdad? Más o menos. Creo que sí. Ah, entonces, está creciendo también. Sí, está creciendo. Y de escaramuzas, te soy sincero, de dos años para acá, se levantó las escaramuzas, por una cosa, por otra, como en todos los equipos de charros, de escaramuzas, porque ya lo viví, no te conviene esto, no te gusta esto otro, yo me voy para allá, yo me vengo para acá, y se hace un movedero, por los estatales o los torneos, y de ahí se agarra, no, pues yo ya no estoy a gusto aquí, yo hago el mío, o X, y lo agarro aquella, agarro la otra, invito a la otra, y se hace, pues ahorita yo pienso, sin temor a equivocarme, unas siete, ocho escaramuzas y ahí. Sí, que es bueno eso, que la gente no es conformista, como dijo, no me gusta aquí, me voy a ir, o hago mi propia, y a lo mejor mucha gente dice que es malo, pero si te pones a pensar en el largo plazo, está padre, porque va creciendo más. Sí, entonces, o sea, pues no, wow, la neta no me hubiera imaginado que era tanto equipo. Sí. El año pasado, el año pasado registramos, registramos cinco, y participaron nada más cuatro, en el estatal, no sé por qué en la mente tengan, esa mentalidad de, de que nada más si te federas puedes participar, yo a veces, y lo he dicho aquí, como dicen en Francia, yo a veces batallo más para ser un estatal, yo hago tres torneos al año, ahí en el Roble, cuando gusten los esperamos, pero esos torneos que yo hago, que hacemos ahí en la familia, yo no digo que son grandes, o sea, pero hay 13, 14, 15 equipos, a veces nada más 9, 10, yo batallo menos en esos torneos, que en el estatal, y esa mentalidad se la dije a mucha gente, y se las he platicado, no hagan eso, no nomás lo hagas por federarte, y quería ganar tu estatal, mejor, se ve más bonito que tú compitas, y compitas, y hay charredas amistosas, pues yo voy, y me sirve hasta de práctica, exacto, pero no sé, fíjate, yo hasta ahorita no he encontrado la palabra, ¿por qué? porque se les apoya, se les da lo que necesitan, y simplemente ahorita, en este año, el estatal es el 28, 29 y 30 de julio, se platicó con dos escaramuzas en la junta, para que hubiera más, de, sí, sí, nos vamos a quedar, de la noche a la mañana, se fueron a Huichita, ¿por qué? no sé. ¿Será cuestión de, dónde están localizadas? No, no, no es el mero centro de Oklahoma, todos están ahí, pero no sé, no sé qué pasaría, igual, de equipos ya para acá, me han hablado, oye Chuy, que si hay chance, me voy a ir de aquí, y luego no se federan allá, ahí en Oklahoma, los que diarios están, en el margen de, de estar federados, casi son los mismos, a veces sale uno, se queda, y el siguiente año, este, entra, por diferentes cosas, pero, no le veo, yo estoy hablando ahorita, que perdón que me metí, interrumpí Ana, por lo de las escaramuzas, no le veo, ¿por qué? pero qué bueno, ¿por qué? porque a la larga, como dices, está creciendo, ahí estamos en un circuito, que nos invitaron, de Charos Unidos de Oklahoma, este año, porque no salimos a Huichita, como te digo, no se hizo este año, y, son siete fases, ya hemos seis, nos toca, en 15 días, nos toca ahí en el Roble, las siete, y luego vamos a la final, y están participando, tres o cuatro escaramuzas, de las que no han participado, ellas, porque no están, o sea, ellas están federadas, pero de las que están federadas, allá, están participando, en el circuito, yo pienso, pues que tiene, échenle ganas, o sea, si se fueran diez, tú sabes, que una charriada, para que haya una escaramuza, dos, es donde se ve más bonito, porque rima, hasta la abuelita, se llevan, si me entiendes, si me entiendes, y los charros, no, no, otra vez, es algo que yo nunca he entendido, de gente, porque yo lo batalla, obviamente si es complicado, por el tiempo, eso siempre se va a entender, pero si te pones a pensarlo, por un medio de negocio, somos que te quiten el lienzo, es la verdad, es la verdad, yo la neta estoy muy apenado, que no tenemos más episodios de escaramuza, el primero lo hicimos con los compas mías, el segundo ya, yo ya sabía desde un inicio, tengo que ser mitad de mitad, después del segundo episodio, que fue el primero de escaramuza, yo me di cuenta en 20 minutos, que no soy la persona apropiada, sé de las escaramuza, pero no suficiente para llevar una conversación de largo plazo, ni técnico, bendito sea Dios, tenemos este, de este segundo episodio, está una muchacha que se llama Yuri Arias, ella es este, la conductora cuando hacen los episodios de escaramuza, no más que ahorita ella anda en friega, con sus dos equipos, o no, su equipo y luego entrena dos o tres equipos, entonces ella andaba bien saturada, entonces pido disculpas que no haya más episodios, pero si va a ver, va a regresar, ya que se calma un poquito más la temporada, y si me da pena porque, desde un inicio yo sabía eso, siempre quiere ser igual, pero tampoco quiero dar un mal producto, o sea, no quiero más hablar a lo tonto, quiero tratar de ser lo mejor que se puede, obviamente hay un lema en YouTube que dicen que tienes que llegar a los mínimos 100 episodios, para que vayas agarrando la onda, aparte de cómo funciona la plataforma de YouTube, también de los podcasts, entonces apenas, ya después de esta vuelta, vamos a tener 50 y tantos, apenas vamos a la mitad, entonces falta mucho que aprender, entonces cuando, tú me estás ahí platicando en el lunes, la invité, en serio, sí, porque necesito descarmose, y más de otro estado, que no sé cuándo vamos a poder ir, o sea, mínimo un represente, por favor, verdad, porque pues las silas, sí las quiero incluir, pero tampoco no más voy, o sea, y luego te voy a interrumpir, pero es bueno para oírlas, para ver qué es lo que ocupan, porque no te lo dicen, yo te lo digo, yo pregúntale, no porque vaya a decir que no, yo no me meto en la escaramuza ahí en la casa, a pesar de que andan mis hijas, son unas cuatas, traigo las dos, traigo a mi señora, mi señora, mi cuñada, ellas que no son ni de a caballo, mi señora nunca montaba, en México nunca te montó un caballo, y aquí, como dice Ana, por apoyar a Amazonas, y que saliera el equipo, ok, entonces, yo les he dicho, a veces, pues sí me gustaría, como en otros estados que he visto, por medio de las redes, que hacen sus juntas, aparte de los charros, yo las hacía junto, pero se me juntaron una vez, dije bueno, eso no está bien, a mi criterio, dejo los charros para un día, y las escaramuzas les hago su junto otro día, a ver qué es lo que necesitan, para tenerlas contentas, si me entiende, para saber qué es lo que ocupan, pero es bueno que las inviten, porque ahí tú vas a ver, ok, usted va a analizar lo de los charros, y las escaramuzas, aquí, allá, o a su criterio decir, es cierto, o no es cierto, pero ya oyéndola a la gente, y tú dices, así, nos hace falta esto, nos hace falta lo otro, porque sí, todos tenemos en la mentalidad, que primero son los charros, que primero son los charros, y no es así, y yo quiero que sepas, que ahora que han dado poco, con ellas así, simplemente hora, de levantarte a las cinco, de la mañana, pira, que te den chance, de meterte al lienzo, y que el lienzo no está listo, y que rápido, y que esto, neta que, yo si fuera escaramuzas, no, ahí muere, la verdad, sí, claro, se batalla lo peor, porque, o sea, desde mover tus caballos, estar al pendiente de tus caballos, y todo, y que los charros dicen, no, pues es que ya llegaron ellas, ya no van a estorbarnos, y eso, o sea, se me hace muy, o sea, mal, no por defenderlas, pero se me hace por parte de la gente, que ve eso, mal, porque ocupamos de más bien ayudarlas, en vez de dejarlas. Claro, claro, y esa es una de las, una de las grandes misiones del podcast, es de escuchar opiniones, y ver cómo arreglamos tantos problemas, o sea, cómo es posible, hay un deporte que se llama pickerball, no sé si lo conoce, es como una, es una, como versión de tenis, ya tienen, creo que son 14 o 15 años de existencia, no me acuerdo, pero el hecho, el caso es de que ya para el próximo año, o en dos años, ya va a ser un deporte profesional, no tiene ni 30 años, y la charla que en Estados Unidos, ¿cuántos años son? Más de 70, ¿no? No les sé decir, ¿para qué le he hecho mentiras? Pues bastante, ¿verdad? Entonces, si estamos abarcando tanta gente aquí en este país, que es mexicano, y es nuestro deporte nacional, ¿verdad? En México, y si ellos pueden ser una liga profesional, y pueden tener patricionarios corporativos, ¿por qué nosotros no? Pero el problema es, ¿cuáles son los problemas? A lo mejor entre amistades y que este que el otro, uno dice una cosa, otra persona dice otra, pero hay que ver todo general, ¿sí me explico? O sea, verlo, entonces, eso es parte de escuchar a gente, y vamos a ver muchos episodios donde hay hasta caleros, me encantaría saber, ¿cómo ves tú? ¿Qué falta? Porque, por ejemplo, lo que siempre pasa en charredas, que empiezan tarde, ¿qué sé qué lo otro? ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Se me explico? Y no es por menos preciar a nadie, pero a veces faltan detallitos, que a lo mejor a otra gente no se les ocurrió, ¿verdad? Y yo he aprendido mucho en estas conversaciones, que de antemano jamás me hubiera cruzado la mente, entonces es parte de eso, entonces son cuatro que están actives en el estado y tres que están de afuera. Sí, o sea, sí, tres se fueron fuera, son de Oklahoma, pero se federaron en Kansas, y ahorita actualmente nomás somos cuatro en Oklahoma, y le vamos a echar ganas, o sea, es lo que hay, y siendo escaramuza de un estado tan chico, es difícil, porque no existe como la experiencia, la falta de conocimiento, porque es un estado como muy nuevo con las escaramuzas, entonces yo que vengo de Texas, de un estado más grande, lo veo en Oklahoma, y es muy difícil, falta mucho conocimiento, y los charros al PUA, la delegada, nos tratan de orientar, hacer como clases, como los de otros equipos más nuevos, pero sí es difícil ser escaramuza en un estado muy chico. ¿Cómo fue la transición de Texas allá? Porque es un Texas, estás hablando del segundo estado más grande. Ay no, mejor no digo nada. No, fue muy difícil, o sea, yo llegué y éramos, la mayoría de los estatales son en el Roble, y desafortunadamente, muchas de las personas no saben que, que un estatal, o sea, ¿cómo se dice? Se meten como, applications, not applications, ¿cómo se llama? Como un tu… Una convocatoria para pedir tu estatal. Para pedir el estatal, entonces, siendo como de casa, de Amazonas del Roble, como de casa del Roble, la mayoría de los estatales son en el Roble, entonces, siendo Amazonas, como la mayoría de la gente no se da cuenta de que, para nosotros, que ellos agarran un estatal, es difícil, o sea, porque nos ponen en la puerta, que ayudaran en la cocina, y nosotros tenemos nuestra estatal ahí, entonces, como la falta de conocimiento de toda la gente, y la gente a veces se va de… ¿cómo se dice? Like, not comfortable. No, como not comfortable. No están cómodos. Ya, no están cómodos, pero es como la falta de conocimiento de decir, piensen que estamos en nuestra casa, que ganamos nosotras, cuando hemos ganado los años, pero es la falta de conocimiento de los demás equipos, y siento que por eso muchos equipos no están conformes en Oklahoma, y se van a otros lados, pero es difícil venir de un estado chico, o sea, hacer las caramosas en un estado chico, que apenas se está aprendiendo con lo de las caramosas. Y es que eso se toma tiempo, y como dices tú, es falta de conocimiento, pero en realidad, a ver, métete a Google ahorita, cómo hacer un estado de casas carmosas. No lo vas a encontrar. Exacto. Es imposible. O sea, lo que están platicando es cómo hacer el formal estado. Sí están los estatutos, pero vamos siendo honestos, ¿cuánta gente se va a meter a leer eso? Yo lo he leído, pero así como que, con un ojo abierto, porque pues está medio aburrido. Sí. Está largo, o sea, no cualquiera te va a leer eso. Y por eso, lo del podcast está padre, como lo comenté antes de grabar, lo puedes escuchar, lo puedes manejar, lo que todos me dicen, y de hecho, trato de siempre programarlos, que se publiquen a las 12.01 el viernes, porque tengo muchos amigos de Constitución, que yo sé que lo van escuchando, a la hora del trabajo. Entonces, si van a manejar a las 2, 3 de la mañana, es lo que… a mí lo que me han dicho muchos en California, entonces lo que siempre trato es hacer ese esfuerzo. A veces no puedo, por mi otro negocio que han ocupado y antes cuando tenía mi trabajo, o por problemas técnicos, o cualquier cosa, ya más o menos ya le sé la rutina, pero aún así es complicado. Y entre más tratamos mejorando, cuando empezamos a hacer una cámara, ahora son tres. Y el otro día, cuando estuvimos en Guadalajara, calamos nuevas cámaras con micrófonos inalámbricos, nos fue bien, pero para editar fue un desmadre. fue sumamente complicado, dije, pero más, yo creo que este no va a funcionar, tenemos que calar de otra cosa. Entonces, estamos tratando de mejorar, pero es poco a poco, ¿se me explico? Entonces, y eso es, y eso ahorita yo me puedo meter a YouTube, instantáneamente, aprender cómo hacer estas cosas. Y aún así estamos batallando. Ahora imagínate, empezar un estado, sin gente que sabe, y sin la información que te diga exactamente paso por paso, pues está complicado. Entonces, a lo mejor sí entiendo por qué no se sienten cómodas. Sí, o sea, existe el reglamento, o sea, y yo soy la capitana de Amazonas del Roble, y a veces, como platico con otras capitanas que tienen menos experiencia, y es como, tiene una distancia de dos caballos, pero ellas dicen, es que voy bien, pero no, o sea, la distancia a veces es medio caballo, un caballo, no cruces un caballo, pero es mucho como, falta de leer, o sea, están los documentos ahí, el reglamento, tenemos acceso, gracias a las redes sociales, o sea, tenemos acceso a muchas cosas, y a veces no las sabemos utilizar, como comentaste, ¿verdad? O sea, hay que utilizarlas, saber utilizarlas, o no saber utilizarlas. Sí, de hecho, nosotros estamos haciendo, o vamos, ya tengo mucho tiempo diciéndolo, y no lo he hecho, pero es que es, es mucho trabajo, de que estamos tratando de hacer tutoriales, literalmente de, de todo, literalmente de, de la primera página del reglamento, hasta el último, pero estamos hablando de un proyecto, de cinco años, seis años, jamás, nadie más lo ha intentado, y lo voy a tratar de intentar, y ahorita técnicamente yo hago casi todo, un noventa y tanto por ciento lo hago todo, entonces es, es complicado, sí, y de hecho este año, pues ya casi como que ya, te voy a dejar de charrear, es que, o se hace una, o se hace una cosa bien, o no se hace, ya la calera el año pasado, tratando de hacer las dos y no, no, no me sentía cómodo, porque sentía que no, no estaba haciendo un buen papel en esto, aunque mucha gente me dijo que sí, yo por, porque yo sí soy fan de podcast, y veo otros, al diario veo un podcast, y pues no, yo me comparo con ellos, porque necesito crecer, y soy, tengo esa mente, de tratar de no ser conformistas, a veces sí, porque pues somos humanos, ¿verdad? pero, o sea, qué padre que platicas esto para aprender, porque no hay donde yo me puedo meter, a ver, lo único que yo siempre he visto, he visto de estados chiquitos, es el estatal, y la manera que los, este, periodiza, si lo podemos decir de esa manera, es, por ejemplo, de charros, o cualquier otra página, voz charra, etcétera, pues sí, te mando, andan la hoja de calificación, y escriben un artículo, pero, o sea, no, no es lo mismo, de que platicar con una persona, que sí lo está viviendo, ¿se explicó? Yo, yo, voy a comentar algo, por lo que dice Ana, en años atrás, de ahora que tengo, como te digo, ya voy para, para, el segundo periodo de, de estarles ayudando, yo no, no te creas que, que, no voy a decir, porque pues yo sí soy de claridoso, no me gusta a mí nada de esconder, pero yo le dije a mi hermano, mira compare, le dije, es mi hermano y mi compare, le dije, el de que me pongas ahí, le dije, me voy a echar un, un costal de alacranes en la, en la cabeza, le dije, en la espalda, y porque yo, yo me invitan a un torneo, me invitan a una charrea amistosa, me invitan, donde tú me invites, yo voy con mi equipo, pero yo pedir con mi equipo, yo voy, yo voy, a topar, o sea, yo estando charreando con mi equipo, yo me olvido de todo, yo, yo defiendo a mi equipo, y ahorita ya no charreo, yo, antes, cuando mi hermano y yo, empezamos el roble, yo, me tocó estar pielando, terneando, echando a caballo, a veces, pues, mi, pues todo me ha gustado, pero mi fuerte, yo, lo que yo me gustó, fueron los colas, echar a caballo, a veces calaba, entonces, he llegado yo al momento de que, o sea, que pasen cosas, y trato de, cuando estoy yo en eso, es para mí, o sea, para mi equipo, yo cuando salgo fuera, he estado en torneos, ya para la final, y he prestado hasta mis caballos, aunque nadie me la creas, porque gane otro equipo, no me interesa, pero yo cuando estoy allí, eso es jale mío, ahorita traigo el roble, becharendo por los pinches morritos, perdón con la palabra, pero los morros, yo quiero que crezcan, yo traigo un ahijado, que se le metió en la cabeza, hacer jinete, y por eso le dice, le traje un caballo de cala, cierto o no, ahí tengo un caballo bueno, mi hijo, lo caló, y es no, no, yo quiero jinetear, quiero colear y echar a pie, pues total, gracias a mi padre Dios, ya se quitó eso de la cabeza, ya lo traigo ahorita, coleando, terneando, le quité el toro por la terna, le dije, es que no tengo, y tú traes floreo, y no trae mucho floreo, 10, 12, ya se está mejorando, este le está dando tu jale para que le ayuden, y echa a pie, por eso lo hice, a lo que voy es de que, yo llegué a traerles y hacerles seminarios, seminarios, les mandé a hacer, de los reglamentos, les mandé a hacer en hojas, darles a cada presidente, incúlcale a tus charros, antes de yo pedir los estatales, yo si no los quería, porque eso es un problema, ya lo que dicen, en todos los estados es un problema, no lo queremos agarrar, pero desgraciadamente, está el poque, si no hay quien, en ningún lienzo, lo tengo que agarrar yo, yo no voy a rentar un lienzo, para ser mi estatal, claro, si me entiendes, eso viene, pero ellos no saben, a mí me ha tocado tormentas, que ya tengo los jueces, todo, ganado, comisión, todo, en los hoteles, te llueve, y no se imagina, que de las 3, 4 de la mañana, con 3, 4 gatos, se enfriegan el lienzo, pues es lo que pasa, cada año, en el estatal de Chicago, y así ya lo tenemos, bueno, ya no puedo decir eso, porque yo no vivo allá, pero lo tienen como una ciencia, yo no, hasta la fecha de, no sé, veintitantos años allá, no recuerdo ningún estatal, donde no haya llovido, y sí, me imagino que sí, haber habido, pero no me acuerdo, lo que sí me acuerdo, es de que, tener todo listo, porque va a haber el aguacero, entonces sí, y luego, lo que, acabamos de sacar un episodio, el viernes, con Ricardo Somo, y Ricardo Sánchez, y Ricardo Sánchez, ya que él está haciendo ventas, en Charro Jalisco, por su cuenta, él platica así, sí, antes yo era de los que quejaba, de que, ah, es mi compa, déjame entrar gratis, y ahora que ya estoy del otro lado, digo, ok, ya entiendo, por qué cobran, o sea, está canillo, entonces es, es complicado, entender el punto de vista de otra persona, si no estás en sus botas, pues digo, digo botas, porque no somos de botas, no de zapatos. En los estatales, y nadie me va a dejar mentir, todos los estatales que nosotros tenemos, uso, uso de, de Oklahoma, digo uso, porque estamos federados ahí, desde, hay un señor que se llama Don Memo Hernández, que, que por él, y un señor se llama, este, Samuel, el dueño, antes era Samuel, ¿qué? el dueño de la herradura, Samuel Hernández, él facilitaba el lienzo de la herradura, y Don Memo llegó a topar ahí, todos los charros, fíjate nomás lo que hacemos, todos los charros, no, con su credencial, no pagaban la entrada, puedes meter tu cerveza, todo, lo hicimos con Pedro Velasco en los alazanes, hay un muchacho que también hizo una estatal, se me hace, ahí este Toño Alvarado, lo hizo también en la herradura, bueno, varios, hubo diferentes, pero había chance, todavía no existía el roble, entonces estaba encabezado el gordo, mi hermano, y aquí, allá, se hacían los estatales, la mayoría se hicieron en la herradura, igual, llovía, y es un conflot, gracias a mi padre Dios, y un día me dijo, ¿sabes qué? hay que agarrar algo, dijo, hay que hacer unos corrales para los caballos, y ahí empezó, dijo, hay que hacer una manguita para, pues para practicar, y el último de esa manguita, se fue aquí, allá, allá para topar, y empezamos, a empezar con, ese torneo que hacemos en octubre, es en honor a mi papá, yo dije que, iba a hacer uno año con año, hasta que él viviera, yo después, ¿ya para qué? pues para que no lo vea, yo ya no, entonces empezamos, vamos en el número, fue el octavo, por ahí, pero nada más uno lo hice afuera, y todos han sido en el roble, yo antes, cuando hago la junta, señores, cuántos equipos tantos, tal día, me entregan la papelilla, y presentenme su convocatoria para el estatal, nadie, ¿qué haces tú? mi compadre la lleva, la hago yo igual, sacar los gastos para que haga el estado, y tengo que hacerlo en el roble, ¿dónde más lo hago? y luego, ahí le va otro detalle, ahora, si un estado nuevo, una persona, otra persona, una persona nueva, quiere hacer un estatal, métete a Google, ¿y dónde buscas una convocatoria básica? No, yo sé por qué lo he hecho, he escrito varias convocatorias, y tengo archivos de hace cinco años, o diez años de convocatorias, y la vez que he hecho, pues copio y pego, copio y pego, y ahí, entonces la van formando. Está un artículo que dice algo de la convocatoria, pero lo que es de federación, pero tú sabes, año con año la tienes que llegar con el secretario, y no, esas no las publican, esas te la mandan a ti, tú la firmas y tú la tienes para tu estado, y eso, pero en sí, yo no te puedo decir, para no echar mentiras, que si hay o no hay, no sé la verdad, porque sí, sí, años, años, unos cinco años para atrás, estaba muy pegado al reglamento, porque yo pues como te digo, estos se fueron enseñando, y más él, empezó con el reglamento, él es el capitán, dije, pues yo para qué, si me entiendes, ya no, digo, pues él es el, digo, yo a mí me traigo más arriendo, yo les arreglo en el equipo, pero ellos son los que charrean. No seas envidioso, dale chance. Yo le dejo mi lugar de cola si quieres. Pero, pero, pero así pasa, fíjate, y luego después, viene la renegadera, no, que otra vez en el roble, no, que ellas ganaron, no, que ellos ganaron, y eso, todo el tiempo que compran las jueces, que compran los jueces, yo he tenido problemas con los jueces, ahí en la casa, y saliendo de ahí somos amigos, nos echamos un trago, una cerveza, ahí en la cocina, en el maquis, pero ahí en el lienzo, pues yo he sido capitán, y pues sí, me han dicho, es que tú eres bien duro, pues sí, yo peleo en mi equipo, ¿sí me entiendes? Yo no me meto con ningún equipo, hágale lo que usted quiera a los equipos, pero en el mío, yo sí sé que es cierto eso, yo sí voy y les digo, ¿sí me entiendes? Es llegado el momento de que se oye malo decirlo, como yo lo he visto muchos, que casi se llegan a los golpes, porque sí es malo, pero pues si tú estás bien, 100% seguro que es eso, y ya después captas, tú dices, entonces no estoy mal, pero ya que ellos agarraron el… que me han ayudado, que me han ayudado, que ellos ya están más activos en el reglamento y todo, yo hago otros trabajos, mi hermano hace otros, mi sobrino, mi otro sobrino, ellas, todos tenemos, es lo que dice Ana, porque todos nos inculcamos ahí, que porque quererlo, tenerlo ahí, no se imagina la fría que lleva uno, yo sí me ha tocado gente ahí, de la forma que dice, Chuy, no, ¿cómo vas a charrear a gusto tú así? y ya vas a charrear ahorita y ya llévate una… y qué haces, tienes que atender a la gente parejo, parejo, vaya quien vaya, como te vaya tienes que hacerlo, y más porque estás en tu casa, desde arreglar el lienzo, que no me gusta que tenga polvadera, tiene sistema de riego, pum, pum, vámonos, este acá, este allá, todos, o sea, entre toda la familia, amigos que tengo, que no son familias, se arriman, nos ayudan, porque salgan los eventos bien, y más, si me gusta que salga algo bien, aparte de mis torneos, son los estatales, los estatales, porque invito a un locutor, se llama Gustavo Galván, de cuando yo, yo me atrevo a decirlo, amigo sin agraviar, le he agarrado mucha, mucha experiencia a él, porque me enseñó muchas cosas, de moverme, o sea, cómo hacer las cosas, hacer el protocolo, y eso que no lo tenía, si lo hacíamos nosotros, así, pero no igual. Pero descubrimos el mío, ¿dónde? 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 El ingeniero Abraham también, él me echó la mano, X. Abraham García. Sí. Sí, sí lo conozco. Ah, pues él, él conoce poco la trayectoria de nosotros, lo conocí en México, y luego me lo topé en Houston, y luego pues entró al consejo, y vino a las juntas, y no, me olvidé, o sea, pues tenemos comunicación, y de ahí empecé, o sea, a mejorar, pero yo, te soy sincero, y aquí no me dejan mentir, yo de computador no te sé nada, de esto no te sé nada, pero con los amigos, ¿cómo le hago? ahí te va, y eso es lo que dices, eso es lo bueno de aquí, para los morros que mueven toda la tecnología, de ahí te vas a agarrar, porque si no, como te digo, los niños que he visto, los jóvenes, y eso es de las redes sociales, se puede decir, de los programas que hacen, porque las personas comunes de la edad de uno, yo pienso que, bueno, a lo mejor sí, hay que están activos en eso, pero uno no, es la mera verdad. ¿Siente que sería buen beneficio para personas en su puesto, en el sistema político, que supieran manejar computadores y un poquito de tecnología? Sí, 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 mucho, sí, sí, porque es lo que te ayuda, y estás activo, es la verdad, o sea, no lo digo porque estemos aquí, ni mucho menos, pero sí porque a mí me han puesto la muestra en eso, y si no es por ellos, por una cosa o por otra, no voy lejos nomás para registrar equipos, por correr el trónico, ya cuáles pinches ojononas que mandabas por correr y eso. Fíjese que el año pasado, el equipo donde estoy organizamos, una fase de una liga, en el norte de California, y yo le dije al capitán, le dije, ¿sabes qué? Vamos haciendo las hojas unos días antes, diles que mínimo 48 horas antes, que nos la manden escrito como le llegan a llegar, y yo la pongo en la computadora, la escribo hasta en el teléfono, y así agilizamos eso, porque como un mes antes me di cuenta que empezó tarde una charreada, y recuerdo como la semana, recuerdo de que una de las razones es porque un equipo no encontraba la pluma, entiende la… bueno, no quiero hacer una grosería, pero entiende que… el nivel de… o sea, como que puedo describirte todo un discurso ahorita, entonces, ¿qué necesitas? ocupamos una pluma, y de hecho empezó todo a tiempo, y eso es lo que platicamos después, o sea, la tecnología es una herramienta, es igual que un martillo, un desarmador, más tienes que saber usarlo, pero lo padre de ahora por el YouTube, que literalmente te puede enseñar a hacer cualquier cosa, yo no sabía nadar cuando llegué a California, en ocho meses me enseñé a nadar, y ¿sabe cómo le dice? en YouTube, cómo nadar, how to swim, y tenía un gimnasio a dos cuadras, y todos los días, tenía mi teléfono en la orilla de la alberca, porque no me metí a la onda, no me quería ahogar, pero ahí lo ponía y ok, así, 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 ok, ok, todos los días, y ahí poquito, poco, todavía no me puedo meter al mar, pero una alberca de ocho pies, y ahí todavía me defiendo un poquito, ¿verdad? pero también es, es querer, querer es poder, sí, 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 como le platico esto, pues no sé nada, de hecho, en la mañana que puse la cámara de este de Paloma, yo no la entiendo, es una cámara súper profesional, pero pues me metí, ok, 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 y ahí me fui, me ando enseñando poco a poco, de muchas cosas, ¿verdad? A ver Chuito, intégrate a la conversación, no, yo nomás escucho, a ver, pues como no te conozco, a ver qué suerte, bueno, es cierto, sé que, pues eres casi Charro Completo, o eres Charro Completo, ¿verdad? Sí, te vi manganeando y coleando en tu Instagram. Le he entrado como cinco veces, nomás así a los estatales de Charro Completo, sí le hacemos poquito a todo, pero en el equipo ando coleando, terneando y tirando manganas a pie. Oye, creo que eres el primer zurdo que tenemos en el podcast, ¿cómo? ¿Eres naturalmente zurdo o eres como, creo que es Pichón Ríos? ¿Que no es zurdo? Sí, dicen eso tú el otro día, que nomás manganea. Sí, nomás florea con la zurda. Y para todo lo más es derecho. Sí. No, yo todo, para todo, para escribir, para todo, incluso yo quiero hacerme hasta derecha. estoy queriéndome enseñar a manganear con la derecha. Y quiero que sepas, deja que te interrumpo, pero quiero que sepas que, que enreda y agarra sus sogas y usa sogas derechas, ¿eh? yo le mandé a hacer y le compré sogas torcidas, papiales, pamanganas paternas, porque lo empecé, no lo empecé, se oye malo decirlo, pero sí lo digo, porque, o sea, cuando empezó con la soguita y eso, este, no le gustaba, pero dije, me dijeron, hey, desde ahorita enséñalo con las sogas zurdas, y no había y mandé a hacer, y le llevé y no le dio porque estaban duras, y le compré usadas de unos zurdos de Aguascalientes, de Condon Lupe, no, y él, él trae todas las sogas, siendo zurdo, todas las sogas, yo he visto las del pichón, he visto de otro zurdo de ahí de Jalisco, y las sogas son zurdas, y él no, y pialea, pialaba, pialaba, y con las sogas de nosotros. ¿Cómo le haces? Yo ahorita puedo, pues como por decirme, tío que tira caballo, y mi soga está mala, yo tiro con las de él, o sea, somos las mismas sogas, una soga con la que tú tiras, es con la que tiro yo, ternas y todo. Yo he tratado de entender cómo hacen los zurdos, y me frustro, yo ya no veo, como pichón ríos, nomás veo que nos remata. ¿Sí te acuerdas cuando el hijo de Don Lupe, Don Lupe Gutiérrez, o sea, te dijeron cómo? Sí, sí, están torcidas al derecho. Nunca. Y donde quería chorrar una mangana, se me venían las vueltas, y no me pude acomodar. Porque en México, en México, antes de darle yo a él, él sí que entrara con el equipo que trae en México, porque fue un problema con mi papá, que quería que lo metiera, porque otros a mí me ayudaban, tumbaba, le tocó tumbar yeguas fuertes, y también le pasé a caballo, y las mismas sogas que estás viendo, o sea, de las que usamos nosotros, ninguna soga tiene él zurda, pero perdón porque lo he interrumpido. No, no, a ver, agarra el alambre y enreda, es para que, está como está la cámara ahí, para que, para lo que se vean. No, más así. Y guacha, guacha pichón, para no vamos a hablar, lejos. Si la vas a enredar zurda, es así. Al revés. Pues enredar zurda, sí es enredarla, pero no puedo florear. Y la otra, pues se va natural. Y ahorita, ahorita con la sesión, es como que, a canijo, ¿cómo? Sí, y este, si se fijan en muchas de estas, cuando ponen a pichón, él se enreda así, al revés, o sea. Sí, es que la soga sale al revés. A mí, a mí me han dicho varios amigos, bueno, ya no, antes me decían más seguido que como, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Yo estoy no lo entiendo. Así, así, ve las sogas que él trae, trae puros tendederos, porque le compro y le compro, y es un coraje que tengo yo, de que gasto uno en sogas, y yo, yo, mis sogas las… Ah, pero usted tiene al cuerpo, usted quiso que haciera soguero, ahora se aguanta. pero no, me las agarran y hasta otro día, no, 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 da tristeza, verdad, pero trae las sogas derechas, o sea, de las que usamos nosotros, ustedes, o sea, pero no trae ninguna soga, todo ha sido al revés, sí. ¿Y cómo, cómo te dice esa cuenta, ¿desde niño o ya de adolescente, o cómo está eso? Siempre he querido preguntarle a alguien. Eso de las sogas toque zurdo, eso sí, no me acuerdo cómo empecé a florear, no, pero las sogas zurdas ya fue cuando ya tiraba mangana, pero antes era pura derecha, y yo decía que le enredaba al zurdo, y no, nunca fue cierto. ¿Y para pialar? O sea, normal con nosotros, ¿verdad? Igual, nomás tirar y amarrar. Y tira, tira para este lado, pero con las mismas sogas. ¿O si tiras zurda? Sí, 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 sí. Mándeme video después para ponerlo. ¿No tienes de los estatales, de los charros completos? Yo me decía que sí tengo los Carlos, pero sí tengo video. Ya me los mandes después, voy a ponerlo. Es el team roping, ¿no? También en el team roping, ¿también? Wow. Todos me decían que no iba a jalar, dos güeros me dijeron que ni le calara, y otros me decían que sí, que era más rápido, y le hemos entrado dos tornillitos así con mi primo y... ¿Pero eres cabecero o de pial? Pial. ¿De pial? Entonces al momento que donde das vuelta al toro casi lo cachas y... Entonces estás remoliendo así. Y donde da vuelta el becerro, pues... O sea, así, porque el vuel... Sí. Pues tiene más lógica, ¿no? Nunca lo había pensado. Y dos güeros sí me dijeron que no, o sea, no vale la pena, que es muy difícil, y dos me dijeron que sí, y le empezamos a galar. No más... Pero es como algo del invierno cuando se calma la charrería. Por ahora que sacas ese tema, ¿cómo ves la comparación de las hadas y la charrería? En cuestión de organización o cualquier cosa, cualquier opinión que tengas. Es muy diferente. ¿En qué sentido, en tu opinión? Digo que todo, no sé si sea porque es más rápido de todo, si tienen mejor, poquita más organización en el lado del Team Broken. Digo que todo más fluido, más rápido. No sé qué tenga que ver eso. Y por decir, si llegas tarde, ¿qué pasa? No más no entra. Cuando hacen el, ¿cómo le llaman? El shuffle, el draw, pues si ya no entraste, pues ahí no es de que te esperen. Ahí esas tales horas empiezas, se cierra el draw y se acabó. Creo que es la disciplina, ¿no? Pues no sé. El otro día, el otro día, en el día de la tarde, estaba platicando con una persona que tenía mucho tiempo de no verlo, pero andaba mucho en el rodeo. Y le pregunté eso, y yo sé, ¿se llama ética o algo? Yo sé que se llama eso, pero ¿cómo agarramos esa mentalidad? Le metamos acá a la charla. Es que, por ejemplo, alguien en la mañana me dijo alguien, ¿tú qué sabes de persona? Es como la... Es muy complicado. Y no es que las empresas no quieren, sí quieren, pero ellos como te van a regalar dinero, porque es lo que están haciendo. Es muy raro a la vez, con una empresa invierte en un patrocinio, y ves su regreso. No es muy común, si te pones a pensarlo. Por eso empresas grandes, grandísimo Coca-Cola, tiran por donde quiera, porque no saben dónde le van a atinar. No supieron, no sé si supieron lo que acaba de pasar con Bad Light, que patrocinaron a un transgénero, no sé cómo se dice en español, y pues, es que ellos tratando de ser igual con todo el mundo, pues les fue para la fregada. Pero dieron no sé cuánto, como dos billones de dólares, en esa inversión, en ese patrocinio. Entonces, hagan de cuenta que, por eso son muy estrictos ellos, porque no saben dónde va a funcionar, y no van a funcionar. Entonces, ellos mínimos tienen que tener un criterio. La comparación sería de que, por ejemplo, yo llego con usted, no sé nada de echar de día, pero sé más o menos un florito. ¿Me va a dejar tirar en un estatal? Es el mismo concepto. Tienes que comprobarlo. Y es la amenidad que ellos tienen. En la última empresa, un día trabajaba, patrocinábamos a un bar, pero porque nos daba buenos resultados. Entonces, sí veíamos los números. Y en otros donde no funcionan, pues no. ¿Para qué perder el dinero? Entonces, ese tema es complicado, pero por eso pregunto, o sea, en tu punto de vista, si te dicen que empieza a las tres, tú como más o menos aquí llegas a una lazada. Casi, casi a la una, una y media. Dos máximo, ya llegas casi sin tiempo. Aunque se empiece una hora después, ahí sí tienes que llegar. Bueno, te digo, ahí no te esperan. Ahí es llegas o no entras. Y no estoy hablando de lazadas grandes, son arenas privadas que, es chico, no sé cómo se maneja en lo profesional, pero ahí es así cierto tiempo y tienes que respetarlo. Y en la escaramuza, creo que la disciplina, o sea, es un poco más disciplinada. Sí, tenemos que entregar hojas un día antes. Ni lo vamos a discutir, eso nunca lo vamos a discutir. Sí, o sea, las prácticas oficiales es una disciplina inmensa, o sea, como capitana, tengo que entregar mi papelería un día antes del estatal, que esté todo bien, las prácticas oficiales, asegurarnos de estar a tiempo. Que las fechizas estén correctas. Correcto, o sea, y los horarios de práctica oficial, o sea, tienes que estar ahí en el lienzo, y desafortunadamente a veces los lienzos nos dan a las seis y media de la mañana, y a veces el lienzo no está… No está capacitado. Lo están arreglando. Entonces, es difícil, o sea, con los charros, o sea, que son una de mujeres como más disciplinadas, o sea, nos exigen la disciplina. Pero, pues, nos gusta el deporte, y nos gusta… Ya. O sea, no, las opiniones no son para criticar de una manera negativa, sino de una manera constructiva. Ya. De que la gente, como que, oh, no lo había pensado de ese lado. Y a mí me ha tocado infinidad de veces en podcast. Mira, nosotros ahí en Oklahoma, yo voy a hablar por nosotros. Claro. Diario era la misma. Diario era la misma. Una charrea a las diez de la mañana, diez y media. Mirabas la gente, tú ya habías corrido, llevas ganado y todo, lo citabas temprano. No le hace que sea una charreada amistosa, no le hace que sea hasta una práctica. Tú ya dijiste, esas horas y esas horas tienen que ser. Yo les dije en la Junta, hace dos años, y no lo pude hacer, pero, digo, el año pasado, si no llegan a las diez, quince minutos de tolerancia, empieza la marcha. Y si gustas integrarte a la charreada, fue del modo que empezaron. Hoy unas personas, yo ayer, en este torneo, que dijeron que, que no, de eso dicen que a las nueve, que nueve y media empieza, vas a ver como a las once. No, no, no. Yo miré la organización que te vieron, nueve, quince, vámonos, esté quien esté, vámonos. O sea, eso está bien para, para que hace el evento, y para que vea el público, porque sí, o sea, la disciplina y lo que dices, empiezan a las diez de la mañana, empiezan a las once, que sea esa hora, porque se ve mal, se ve mal, simplemente, la gente que se está esperando, y que dice, por X, no empieza esas horas, de esas bocas salen muchas, y no, no es bueno, para nadie no es bueno, porque, porque, tiene que ser, puntual, o sea, por la disciplina que tenemos, y yo sí he visto así, donde van ellos, que esas horas, y esas horas, simplemente, el sábado pasado, llevé la escaramuza, y a unos charros, a un compromiso que tenían, de uno, de los güeros, ¿con el gobierno local o? Con el estado, me involucraba muchas personas, ahí en el estado de Oklahoma, para invitarlos, a diferentes torneos estatales, y me han acompañado, gente que está moviendo mucho, lo de deportes, que se quieren involucrar, en la charrería, hay redes, de cinco, seis personas, entonces, las he invitado, para que den, algún consejo, cuando tenemos los estatales, en la inauguración, y X, entonces, esas personas, me han invitado, llevar las escaramuzas, los charros, un floreo o algo, a lo que hacen, los diferentes cosas, ahí en Oklahoma, pues digo, los güeros, porque, pues son americanos, no es el primero, ni el segundo, pero, a lo que voy, es de que, nos dijeron, que era las siete, y a Lisa, mi hija, le dijeron, que a las siete y media, nos llegamos, para estar allá a las siete, dije, tenemos media hora, porque ya llevamos, los caballos listos, no señor, era las siete, nos dieron cinco minutos, y entraron casi, nomás a lo último, llegamos tarde, esas horas o no, me decía Seiri, córrele, córrele, que así vengas, dije, no, no puedo entrar, con Pocho, ni Palan, ni el otro muchacho, se cansaron a listar, bien, ni chaparren, ni nada, así entran, estuvo un poquito mal, o mucho mal, pero, pues, teníamos que cumplir, pero, con ellos sí, la disciplina es, si dicen esas horas, tú tienes que agarrar tu tiempo, y es lo que tenemos que hacer acá, yo ya trabajé con eso en el Estado, yo lo hablo por el Estado, por las charlas que estemos encabezados, el circuito que tenemos ahorita, que estamos, si se está empezando a las horas que dicen, diez y media, y vámonos con marcha, y eso es bueno, sí. Pues también nos pasó ahora a nosotros, que el calador casi no llega, en el B, sí, llegó casi, casi al toque de la marcha, pues es este, cuando tuvimos, creo que era, un güerito franco, no me acuerdo quién era, que platicamos del millonario, que dijeron, que si tú no llegas a las siete, a probar el cuadro, a las siete uno, ni modo, mi amigo, que cierran las puertas con cadena, hay uno que ha ido a un millonario, entonces no sé, pero fue lo que ellos me platicaron, no recuerdo si era el güerito, no recuerdo quién me dijo eso, de que ellos ahí tienen cero tolerancia, y ellos ya, están muy conscientes, que meses antes se agarran su hotel, o las caballerizas, o lo que sea, entonces, sí existe eso, de la disciplina, en la que es la charrería, pero, yo me preocupo por acá, de Estados Unidos, allá de México, yo no puedo opinar, ¿verdad? Se puede dar opiniones, yo creo que todos podemos tener opiniones generales, pero, pues, en referencia de ciertas cosas, pues, me refiero aquí a Estados Unidos, entonces, sí, sí, sí es posible, nomás es de buscar el, el por qué. Llegar al punto que dicen, llegarles a todos, sí, sí. Eso, y, pues, más que nada, entender por qué, por qué cada persona, obviamente no individualmente, tampoco vamos a preguntarle a mil personas, pero, o sea, es lo que se trata eso, escuchar diferentes opiniones, para ver, este, ideas generales de por qué hay los problemas y ojalá sacar ideas de cómo solucionarlos. Es difícil porque yo lo veo con mi esposo de, si hay que pasear ganado a las ocho de la mañana, ahí estamos a las siete cincuenta, entonces es, para mí, o sea, me da mucho gusto que él sea disciplinado como en sus horarios, o sea, o sea, incluso a esta, a Texas, nos fuimos de Oklahoma a las cuatro de la mañana, hubo un percance de los caballos que estaban pateando, nos tuvimos que parar, cambiamos caballos, íbamos tarde, o sea, pero no nos paramos para nada, pero era la disciplina de llegar a tiempo a pasear ganado, entonces sí existe la disciplina como en mucha gente y, pero no, pues no, no llegamos a entender, ¿verdad? ¿Por qué no? Todo, pero sí, o sea, así como por fuera como siendo esposa o familiar o ver a tus equipos charlar y decir, o sea, te alegra que tengan una disciplina, porque ellos van a lo que van, entonces ser disciplinado, o sea, creo que te pones a un otro nivel, porque vas a lo que vas, yo les platico en esto de lo que yo había platicado en el podcast, un día que veníamos de regreso de entrenar, estábamos parados en la autopista, y al lado de nosotros estaba una muchacha, y yo creo que ni tenía unos 25 años, y nunca se me va a olvidar esto, tiene su camioneta, su duli, tiene su remolque, pero el remolque estaba lleno de sus patrocinadores, y fotos de ella, o sea, cosa sumamente padre, y ahí tenían su Instagram, y pues ahí yo voy de metiche, metiendo y viendo, y que tiene página de internet, y pues que voy viendo, no, pues sí, sí, sí tiene patrocinadores padres, y ella tiene un blog, donde ella escribe de su vida, que no, pues viajé de aquí a acá, me tardé de tantas horas, o sea, etcétera, etcétera, y hizo dos, tres videos, y pues los puse a hablar, y platica de su vida, y pues técnicamente, ella hasta cierto punto, está viviendo de ser barrilera, entonces yo me pongo, yo me puse a pensar, todo ese, todo ese camino, la noche, y días, y hasta la fecha, si ella pudo, ¿por qué nosotros no? Literalmente, no hay ninguna razón, y ahora más que nunca, que hay tanto mexicano, en este país, se puede decir, hasta cierto punto, como que estamos retomando el país, hay más mexicanos, ¿verdad? Sí, y este, pues las empresas, quieren trabajar con mexicanos, porque entienden, que mexicanos son, muy buenos consumidores, y que hay tantos, póngase a pensar usted, hace 20 años, cuando veía, dondequiera anuncios, que dicen, se habla español, y ahora es lo más común, ahora muchas empresas, requieren, ¿sí? Hay muchas cosas, en el mercado ahorita, que dicen que, existe esa posibilidad, pero, empresas grandes, nunca nos van a apoyar, si no estamos, si no arreglamos, nuestros propios problemas, lo veo pensativo, no, no, pensando en eso, sí, sí, ¿alguno otro tema, que quisieran, platicar, ya vamos como, hora y media? No sé, no, fue el que invitaste, y no dijo nada, no, no, yo vine a acompañarlo, nomás, y tú fuiste el invitado, el invitado principal, no, pero es muy buen charro, sí, de lo que vi, sí, I mean, se, ¿cómo se dice, se esforza mucho y? ¿Puedes hablar en inglés, ¿no? Mi español suena. Mi también, no se preocupen, no, fíjese que, es una cosa, hay un video, que puse en TikTok, bueno, los pongo en todos, ¿verdad? O sea, hago clips, de los podcasts, para la publicidad, para que la gente, lo vaya a ver en Spotify, en YouTube, y pues también, videos de acción, de todas las cosas, ¿verdad? De cosas que me llegan, o que tengo, y este, en un episodio, está un muchacho, hablando en inglés, está platicando, de una monta que tiene, y personas, pero, ¿por qué en inglés? ¿por qué en español? bla, 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 y me dio, me dio, me dio risa, porque yo en mi mente, dije, pensé, precisamente por esa ideología, esa mentalidad cerrada, no ha abarcado más la charrería, porque somos envidiosos, de no querer, aceptar gente de afuera, y por eso los llenos, están vacíos, lo, lo, literalmente, lo acabo de ver, en ese documental, de Mariano Pedrero, donde él platicó, de él recuerda, y hasta Humberto Herrera, dice, yo recuerdo, hace 10, 15 años, cuando los lenzos, estaban abarrotados, era lo, lo común, y ahora es, muy raro ver un lienzo lleno, pero, ¿por qué? Entonces, yo en mi mente, digo, ese, ese comentario, no es, no es válido, por el hecho de que, cuántos mexicanos no conocemos, que luego, luego nos confunden, con mariachi, pero el mariachi, en general, ido a todas partes del mundo, de hecho, este, el Vargas, yo recuerdo, grabó una canción, en japonés, por eso, ellos son más reconocidos, que nosotros, ahora, yo no sé quién empezó, primero, la verdad, no sé, yo creo que a lo mejor, en la mano, y a lo mejor, algún día, con un episodio, en México, con un señor, que sepa un poquito más, pero, siento que los charros, empezaron primero, y por eso son parte del ejército, ellos, o digo, nosotros los charros, en México, y no el mariachi, pero, a lo mejor, estoy confundido, no sé, solamente, lo que sí puedo decir, es de que, en el mundo general, se conoce más el mariachi, que el charro, y los dos, deberíamos estar en el mismo nivel, siento yo, es algo que, ojalá la gente entienda, y, digo desde ahorita, va a haber episodios en inglés, muchos, por inglés, ya tenemos invitados, que vamos a invitar, hasta unos, afroamericanos, el otro día, comentó uno, que dice, oh, a mí me encanta florear, y yo, ¿qué? Y, empecé a platicar con él, sí, yo soy un poquito de charría, nunca le he entrado, pero, ay, ahí sé florear un poquito, se me hizo interesante, o sea, que él mismo se está enseñando, por las redes, son muchas cosas de, a mí me encantaría que, esta vez que fui a Guadalajara, estaba platicando una persona, comiendo tacos, y, salió el tema de charría, y le decía, no sé qué es eso, le digo, acá, amigo, mexicano, vives, naciste en México, y vives en Guadalajara, lo que se puede decir, lo que es Guadalajara y Hidalgo, son, ahora sí que las capitales de la charría, y no sé lo que es la charría, es como decirle a un americano, o preguntarle a un americano, que no sabe lo que es el béisbol, a lo mejor no te sabe las reglas, pero mínimo sabe lo que es béisbol, entonces, ahí estamos, estamos mal, pero, es un problema que se puede solucionar, todo problema tiene su solución, menos la muerte. Exactamente. Entonces, de eso se trata todo esto, no es de criticar, nada, es simplemente tener conversaciones, y, ver todos como una familia charra, porque lo que somos, de cómo arreglar poco a poco, yo siento que a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero esto es para las generaciones después, por ejemplo, yo no vengo de familia charra, yo me tuve que enseñar, es más, si me ve florear, si floreo medio carito, mis manganas 12, 13, pero, tengo mis defectos, pero yo me enseñé, yo me enseñé a florear, la mariposa al revés, y yo me tuve que, al otro lado, pero, yo lo tuve que hacer solo, pero, si yo puedo, pues cualquier otra persona puede, especialmente ahora con la tecnología, yo hasta la fecha tengo los tres videos de VHS, donde me enseñé a Florian, dos del aniversario del Pedregal, cuando se cejaba en la escala, hasta el mero fondo del partidero, con eso le digo todo, con eso le digo todo, entonces, bueno, este, ¿alguno otro tema que quieran? no, 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 yo, lo que ustedes nos digan, hacemos, este, ¿dónde te pueden encontrar en NSEGAM? yo estoy como, Chuy Martínez 12, creo, así nomás, Ana Valdés, con tres S, ¿y usted tiene NSEGAM? no, yo no, le vamos a hacer uno, póngale el Chuyito, este, bueno, muchísimas gracias, este, pero pues ya no están corriendo aquí, del centro de conferencias, no, pues gracias por tenernos, no nos dieron la invitación, no nos dieron honor y ya nos pasamos. Gracias, gracias por invitarnos y cualquier cosa, estamos pendientes. Gracias, ojalá, gracias. Cuando guste. Pasa, buenas tardes. Gracias.